Gustavo Petro es un personaje arrogante que va a dejar al parís mal. La legisladora caleña María Fernanda Cabal analizó el primer año de Gustavo Petro luego en la casa de Nareño. María Fernanda Cabal no se muerde la lengua para criticar abierta y duramente al gobierno de Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático, una de las principales opositoras del mandatario en el Congreso de la República, considera que el primer año del histórico ejecutivo de izquierda ha ido de mal en peor y, según ella, es un negativo balance que se va a ver reflejado en las elecciones de octubre. La legisladora caleña dialogó con el Gerardo sobre la paz total, reformas del gobierno y el presente de Barranquilla. ¿Qué balance hace del primer año del presidente Gustavo Petro? Catastrófico, pero no podía ser diferente, porque él jamás estuvo preparado para gobernar porque él es izquierdópata, porque es un personaje mitomano, megalomano, narcisista, que cree que sabe lo que no sabe. Y así son la mayoría de los personajes y de los tiranos de izquierda. Van a administrar lo que nunca han administrado, nunca han tenido experiencia de vender un chicle en una tienda para enseñar a gobernar un país a punta de contaminación ideológica. ¿Cuál ha sido el principal error del presidente? Todo ha sido un error. El primero de todo puede ser escenar la cabeza de 60 generales. Esa estructura jerárquica, ya sea policía, fuerza aérea o ejército, necesita tener una estructura piramidal, porque ellos tienen jerarquía en el mando y con la experiencia acostado a lo largo de la formación. Cortar 60 generales, es primero devolver un sacrificio de una vida militar con una cachetada. Segundo es empezar a improvisar porque puede haber unos muy buenos, pero finalmente la experiencia no se aprende con diplomas. Ese fue su primer problema. El país está incendiado, no solo en las ciudades con la criminalidad desbordada, sino en las regiones. Hay regiones que se volvieron a perder en el Catatumbo, en el Cauca, en el Pacífico. Lo primero la seguridad, un fracaso. ¿Cuál es su opinión de las reformas propuestas por el gobierno? Venden la salud como si tuviésemos que comprar el sistema Cuba. Uno no sabe si es que la izquierda se ríe en la cara de uno, o es que la verdad que la enfermedad mental hace que la distorsión de la realidad sea tan grave que ellos crean que es lo que proponen a pesar de ir en contra de la evidencia. ¿Creen que las políticas del gobierno han dejado de manos atadas a la fuerza pública como dicen algunas comunidades? Yo pienso que los mensajes de un mandatario generan un efecto. Un mal mensaje tumba el valor de las acciones en Ecopetrol. Un mal mensaje espanta la inversión, por ejemplo, en la exploración petrolera. Los mensajes equívocos de ese presidente y el ministro de defensa cuando hace cese bilaterales sin que haya cese de hostigamiento generan también incertidumbre en la fuerza pública. ¿Quién prefiere quedarse sin hacer nada? ¿Entonces no cree en la ley de paz total? Es un fracaso absoluto cualquier paz que venga sin justicia. La ley 975 de justicia paz tan criticada pero desmovilizó estructuras paramilitares que causaban terror y al menos pagaron de cinco a ocho años y algo devolvieron. Funcionó, fue buena. La de La Habana no. La de La Habana dejó pensionados a unos personajes ya mayores y dejó en el negocio de la coca a otros. A mí no me gusta que hablen de disidencias porque la paz nunca se dividió a lo largo de su historia. Fue una paz para ganarse un Nobel, un personaje mezquino y es leal como López Santos, que nos dejó muchos problemas y ahora petró en su vanidad porque no es convicción sino vanidad. Nos ven de una paz total mientras matan policías, soldados, líderes sociales y poblaciones civiles. Un cambio de frente, como ve el pacto histórico en las elecciones de octubre. El pacto se va a implosionar. No, el pacto ya implosionó. Pero la medición de la implosión serán las elecciones. No van a triunfar. Excepcionalmente pueden sacar a algún nareño. Le va a ir mal porque esos pactos de la izquierda son entrellenas. Ellos se están matando por dentro. Ellos se están matando con aliados de coyuntura que actúan más por provecho propio que por convicción, como son los verdes. Y eso le ha costado mucho a la credibilidad del presidente Petro. El pacto solo existe en el imaginario del deseo. En la realidad ya está prácticamente aniquilado. ¿Qué ha hecho en Barranquilla? ¿Le gusta lo que ve? Si hay una ciudad que me enamora es esta. Porque hoy la ciudad con mayor nivel de inversión y crecimiento. Esta ciudad de él da ganas de vivirla. Hoy es ejemplo. Nosotros tristemente lo vimos hace 25 o 30 años que es Cali, que hoy está totalmente destruida. Y cuando la ciudad crece y tiene renovación urbana y de tener en el camino el malecón, el río, el mar, todo eso alimenta al espíritu y dan ganas de hacer las cosas mejor. ¿Apoya algún candidato? Me encanta como lo ha hecho Alex Charles, su administración. Lo apoyo incondicionalmente. Y además tengo un candidato en el consejo que es Orlando Zapata. ¿Por qué? Porque no ha hecho política. Eso es toda una aventura audaz en una región tan compleja, pero viene del sector comercio, de la gente que le apuesta a la libertad económica, que genera riqueza, que paga impuestos. Lo involucré en esto. Se enamoró del bien. Hace el aporte de la política y espero que le vaya bien. ¿Quién ha sido el peor presidente de Colombia? Pues el peor va a ser Petro, pero antes pudo ser Belisario Betancourt. Petro es un personaje arrogante que se siente superior, que desafía a los mejores, desafía la evidencia y va a dejar el país terriblemente mal.